¡Bienvenido país! ¡Bienvenido talentos! ¡Talentos argentinos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Saludamos a nuestra secretaria desde la Legión Extranjera de Cintahuantes! ¡Muy bien querida! ¡Besito Roberto! ¡Ahí está! ¡Hay que besarse más! ¡Y Papelita! ¡Desde Navidad que tiene este pan dulce, Pamela! ¡Un besito con el golaz! ¡Muy bien! ¡Hay que besarse más, país! ¡Háganle en casa a Roberto que nunca se equivoca! ¡Grandes valores salidos de este programa! ¡Qué lindo estarlo! ¡Bienvenido Roberto Carlos! ¡Bienvenido Roberto Carlos! ¡Por la duda! ¡Hay unos que no se pueden nombrar! ¡Bienvenido Roberto! ¡Muy supersticiosa la gente de televisión! ¡Bienvenido Roberto! ¡Allá el participante número uno! ¡Desde Harlingan! ¡El señor Michael! ¡Michael Jackson! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Mucho éxito en su carrera! ¡Mucho es musica! ¡Mucho es! ¡Mucho es! ¡Mucho es, водita! La bebé y la queen From a movie scene I said don't mind But what do you mean I am the one Who can dance Who can blow And around She said I am the one Who can dance Who can blow And around ¿Qué toca Camila? I am the one Who can dance Vamos, baila Roberto Bravo Muy bien Felicitaciones, amigo Mucha felicidad Está muy emocionado No puede decir ni unas palabras Está pálido, está nervioso Bueno, espere Sí, está muy pálido Ahí se descompuso Bueno, Camila Hacé lo que pueda por este muchacho Ahora desde Córdoba Directamente del barrio de Talleres El señor Pocho ¿Qué es lo que se hace, Lu? ¡Espresionante! ¿Cómo le va? ¿Puedes ponerle la mano? ¡Espresionante! ¿Seguro? Muy bien Hay que besarse más Este es lo mío Muy bien ¿Usted seguro que no es profesional, no? No, no, no Yo estoy recién empezando Así que le mando saludos a la gente Le mando un saludo a Isabel Sarli Ahí está ¡Ah! ¡Bien! Amiga la chica Le mando un saludo Le mando un saludo a Rodó A Mariano A Mónica A Iñaki A mi mamá A todos los que nos ponen A Córdoba A Córdoba A Barrio de Talleres A San Juan Que nos vamos a entrar Saludar a los chicos Que están en el otro estudio Verocio Verocio No confundan Bueno, bueno Espero que sea un éxito Mucho éxito en su programa Ahí está ¡Gracias! Gracias Raúl ¡Gracias! 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 Como le gusta el baile, al hijo de cuca, no le gusta el trabajo, al hijo de cuca, él vive en la calle, al hijo de cuca, no le importa un comido, al hijo de cuca. Si se levanta, al hijo de cuca, no le gusta el baile, al hijo de cuca, no le importa un comido, al hijo de cuca, no le gusta el trabajo, al hijo de cuca. Impresionante, impresionante maestro, vamos a llevar al condicionante número uno, venga Michael de Farlingham. Adelante, vamos a definir esto por el aplausómetro, aplausos para el participante número uno. No estuvo mal, aplausos para el participante número uno. Definitivamente, bueno, se va con Pugido. ¡Ay, pobre Inmoy! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Además, le gusta saludar a toda la gente. Bueno, a ver qué nos va a cantar ahora, porque para el final nos vamos a cantar que este es el regalo. ¡Oh, qué lindo! Saliendo ahora para esta época, va, viene un kilo para esta época. El auténtico ventilador colorete. Muchas gracias, ya me está agarrando frío, ya arranco. El ventilador colorete, para que te mentires lo que quieras. Pueden guardarlo si quieren también. Teníamos una cotorra reservada para vos querido, pero que la debemos. Nos vamos bailando una canción tuya. ¡Muyendo el escalito! ¡Muyendo el escalito! ¡Galén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Galón! ¡Galón, el pocho! ¡Galón, el pocho! ¡Galón, el pocho!